El 16 de febrero iniciarán los trabajos de conservación de los 17 murales que forman parte del acervo histórico del Museo del Palacio de Bellas Artes. Después del diagnóstico realizado por el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, CENCROPAM, se buscó el apoyo económico del Bank of America Mary Lynch mediante el financiamiento de su proyecto de conservación de arte 2014-2015. Nosotros al enterarnos de este proyecto internacional nos acercamos a ellos. Es un proyecto donde competimos, por supuesto, mandamos muchísima información. Estamos muy orgullosos que el Bank of America Mary Lynch haya aceptado, evidentemente, no nada más que haya aceptado participar. Son obras de siete de los principales artistas que realizaron murales como Siqueiros, Rivera, Orozco, González Camarena, Montenegro, Tamayo y Rodríguez Lozano. Cabe puntualizar que los trabajos tienen un objetivo preventivo y no impedirán el flujo de visitantes, ya que se realizarán por etapas. Están en buen estado, porque se les ha dado, como expliqué en la conferencia, un mantenimiento, un seguimiento. Sin embargo, sí hace falta hacerle un tratamiento un poquito más profundo que incluya ciertos resanes, cierta reintegración cromática, sobre todo limpieza. Por ejemplo, vamos a iniciar con Siqueiros. Siqueiros nos va a llevar alrededor de mes y medio. Es el que tenemos programado como un trabajo más extenso. Y después vamos a pasar con Diego Rivera y con los demás que tienen un proceso menor. Este proyecto ha reparado y ha participado en más de 72 proyectos a nivel mundial en 27 países, de los cuales están todas las regiones consideradas. Este proyecto empezó en 2010, no es un proyecto que tenga mucha longevidad, pero va a ser un proyecto que el banco considera como prioritario hacia adelante. La intervención de los murales es solo la parte inicial de un proyecto integral en torno al muralismo mexicano, partiendo de que el Palacio de Bellas Artes cuenta con la colección más grande de murales, obras por las cuales este recinto fue declarado en 1987 Monumento Artístico Nacional. El museo va a preparar una página web y en esta página van a ver el desarrollo del proceso del trabajo que es tan importante, evidentemente hacer el seguimiento del mismo. En 2004 se realizó la última intervención al conjunto muralístico que alberga el recinto de mármol. Noticias 22, Alejandra Flores.